Muy buenas pacientes, hoy hablaremos de LEGO el Señor de los Anillos. Por ser uno de los mejores videojuegos de LEGO, en parte gracias a que el título trajo a nuestras consolas el fantástico universo de la Tierra Media. Dejando de lado todos los detalles comunes a este tipo de juego, en LEGO el Señor de los Anillos tenemos una de las mejores adaptaciones jamás traídas por Tieta Games. Además, en este juego se implementó no solo un mundo abierto que nos permite viajar desde los campos de Pelennor hasta la comarca, sino que la propia historia se nos es narrada, al igual que en las películas, con diferentes grupos de héroes que avanzan hacia su destino. La gran cantidad de mimo y cuidado por traer esta adaptación nos hace sentir la profunda fidelidad que depositaron en el juego, algo que los fans pueden notar, pues el acercamiento de las películas rayan lo fermizo en este LEGO el Señor de los Anillos. Los cameos de Peter Jackson en las películas e incluso los fallos de Rakor han sido traducidos en bloques de LEGO, pero siempre todo recogido con un lazo de humor y murmullos como es habitual en estos títulos. Con tres películas repartidas en 18 niveles, el jugador podrá hacer frente a los pasadizos de Moria, verselas con ella a la araña o revivir mejores días en Rivendell. Los personajes, que son 84, tienen habilidades que pueden combinar para abrirte paso por los niveles, contando con hasta 30 armas y objetos de mithril que ofrecerán nuevas posibilidades. Si tenemos que hablar de los gráficos y los escenarios, aunque si son reconocibles, no podemos darles una buena nota ya que algunos se quedan vacíos y sin mucho que explorar. Sin duda es el juego perfecto para los fans del Señor de los Anillos.